Dime todos los sabores De la frica primitiva Dime todos los sabores De la frica primitiva Pero dímelo en tambores Porque el tambo fue mi vida Pero dímelo en tambores Porque el tambo fue mi vida Si me llevas como hermano Pon tu mano en el tambo Que el hijo de un guatala Ya se contentó Si me quieres como hermano Pon tu mano en el tambo Que el hijo de un guatala Ya se contentó 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 El hijo de un guatala De ese, de ese soy yo El hijo de un guatala Ya se contentó El hijo de un guatala Y el guatala El hijo de un guatala Y el santo mayor Cabeza de lo demás El hijo de un guatala Ya se contentó Y el hijo de un guatala Con el unable Coatala Y el hijo de un guatala Damas y caballeros, y ahora con ustedes, las manos duras de Rey Barreto. Y como toca. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.